Vete a las velas Vamos a prender las velas, mujer mueve la cadera Con esta cumbia de ambiente para que goce mi negra Ya se mira al pescador aventando la atarraya Con el ritmo del tambor y un acordeón que no calla Con lluvia de maracones y una cara colombiana Con mimo, ral y machete bailo hasta la madrugada Con tron y con agua ardiente en la arena de la playa Abajo de una palmera como pescado a la talla Vamos a gozar la cumbia La cumbia del pescador Vendiendo todos las velas Al ritmo de la cordero Vamos a gozar la cumbia La cumbia del pescador Vendiendo todos las velas Al ritmo de la cordero Ay, no más mi compa Y yo soy Memo Muñoz El diablo de la cumbia La cumbia del pescador Vamos a prender las velas Mujer mueve la cadera Con esta cumbia de ambiente para que goce mi negra Ya se mira al pescador aventando la atarraya Con el ritmo del tambor y un acordeón que no calla Con cubia de maracones y una cumbia colombiana Con mi morral y machete bailo hasta la madrugada Con su tron y con agua ardiente en la arena de la playa Abajo de una palmera como pescado a la talla Vamos a gozar la cumbia Vamos a gozar la cumbia La cumbia del pescador Vendiendo todos las velas Al ritmo de la cordero Vamos a gozar la cumbia La cumbia del pescador Vendiendo todos las velas Al ritmo de la cordero La cumbia del pescador La cumbia del pescador La cumbia del pescador